Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a otra lección para que entrenes repitiendo, simplemente escúchame y repite, que es la única manera de que tengas fluidez y aprendas el idioma bien. Vamos a empezar. Vamos a empezar con una un poquito difícil y vas a pensar, Charlie, esto no es para principiantes. Pues justamente, como siempre, quiero que te expongas al inglés real, ¿vale? Entonces, la primera frase. ¿Qué significa esto? Está pensando, contemplando la idea de cambiar de carrera profesional en un futuro próximo, ¿no, Lara? Sí. Entonces, hablando un poquito más así, contemplating. So, repite, he's contemplating. Very good. O puedes decir, más común, he's thinking about. Está pensando en ello, ¿ok? Pero vamos a decir la frase como está. He's contemplating a career change. Very good. In the near future. Very good. Next one. She's preparing a presentation for the board of directors. ¿Qué significa esta frase? Está preparando una presentación para el consejo de administración. ¿Ok? El consejo ejecutivo de una empresa. Lo digo por partes. She's preparing a presentation. Very good. En inglés decimos presentation or presentation. Las dos. ¿Ok? She's preparing a presentation. Very good. For the board of directors. Very good. The board es la junta. Todos los que componen la administración. ¿Ok? Next one. They're looking forward to visiting the national park next month. ¿Qué significa esta frase? Están deseando. Están looking forward. Esperando con ganas. Deseando. Visitar el parque nacional, the national park, el mes que viene. Next month. Fíjate. They're looking forward to visiting the national park next month. Very good. Están deseando visitar el parque nacional el mes que viene. Next one. He's passionate about playing basketball in his free time. ¿Qué significa esta frase? Le apasiona jugar al baloncesto en su tiempo libre. Vamos por partes. He's passionate about playing basketball. Very good. Una vez más. He's passionate about playing basketball. Very good. In his free time. Very good. Y ahora lo decimos entera, aunque sea larga. He's passionate about playing basketball in his free time. Very good. Muy bien. We must complete the project before the deadline. ¿Qué significa esta frase? Debemos terminar el proyecto antes de la fecha límite. La fecha tope. Fecha límite. Fíjate cómo se dice fecha límite. Deadline. Very good. También se dice fecha de entrega, ¿no? Deadline. Very good. Vale, ahora voy a decir la frase por partes. We must complete the project. Very good. Before the deadline. Very good. Muy bien. She's determined to improve her public speaking skills. ¿Qué significa esta frase? Está decidida. Determined. Tiene el determinismo. Determined. ¿Ok? Repite. She's determined. Very good. Está decidida a mejorar su oratoria. Sus habilidades de hablar en público. Su oratoria. ¿Ok? Public speaking skills. Very good. Entonces, está decidida a mejorar su oratoria. Su habilidad para hablar en público. She's determined to improve her public speaking skills. Very good. They had a memorable experience at the beach last summer. ¿Qué significa esta frase? El verano pasado vivieron una experiencia memorable en la playa. They had a memorable experience at the beach last summer. Very good. La repito. They had a memorable... Fíjate cómo lo pronuncio. Memorable. Very good. They had a memorable experience. Very good. At the beach last summer. Very good. Have you ever had a memorable experience, Lara? At the beach? Yeah. Every time I go to the beach. Yeah, we love going to the beach. Don't we? Nos gustaría la playa. Yeah. Very good. He's eager to explore new cultures and traditions. ¿Qué significa esta frase? Está ansioso. Tiene muchas ganas. To be eager. Fíjate. Eager. Está ansioso por explorar nuevas culturas y tradiciones. La repito en inglés. He's eager to explore. Very good. He's eager to explore. Very good. New cultures and traditions. Very good. La digo entera. He's eager to explore new cultures and traditions. Very good. Next sentence. We have to attend the meeting at the headquarters next week. ¿Qué significa esta frase? Tenemos que asistir a la reunión en la sede central, en la sede, la semana que viene. Fíjate. La sede de una empresa o la sede central headquarters. Very good. Se suele decir en plural con S. Headquarters. Very good. La repito. We have to attend the meeting. Very good. At the headquarters next week. Very good. She's considering pursuing a master's degree in business. ¿Qué significa esta frase? Tenemos a Abby aquí que quiere saludar. ¿Quiere saludar a los alumnos? Say hello to the students. Well done. Over there. So, she's considering pursuing. Fíjate cómo lo decimos en inglés. Está pensando en hacer, en literalmente perseguir. Es trabajar en conseguir algo. To pursue a career es... ¿Cómo sería esto en español, Lara? To pursue a career. Dedicarse a una carrera profesional. Es como to pursue es literalmente como que trabajas para conseguirlo. Estás persiguiendo ese... ¿No? Entonces, to pursue a career es perseguir una carrera profesional, literalmente. Es trabajar en ella. Es dedicarse a ella. ¿Vale? Y una carrera de estudio no se dice career. Se dice... ¿Cómo, Lara? Degree. Degree. ¿Ok? En este caso, lo que está intentando conseguir es un máster, una carrera universitaria en empresariales. ¿Ok? Está pensando en hacer un máster en empresariales. She's considering pursuing a master's degree in business. Very good. Si no te gusta la palabra pursuing porque es muy enrevesada, puedes decir doing. To do. ¿Ok? So, she's considering doing a master's degree. ¿Ok? Or she's considering getting a master's degree. Obtener. ¿Ok? Very good. So, there you have it. Ahí tienes las frases. Ahora, a entrenar. Entrenar y entrenar. Until you become more fluent. Hacia que te salga con más fluidez. I'll see you next time here, only on Charlie's Way. Bye. Chau. 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 Chau.